Y en Houston, nuestra comunidad reacciona ante esta decisión de la Corte Suprema en relación a la aplicación de esta SB4. Emmanuel Villalobos estuvo conversando con residentes y a esta hora está en vivo. ¿Qué te dijeron, Emmanuel? Así es, compañeros. Hay mucha incertidumbre porque muchos todavía no saben las implicaciones que esta decisión de la Corte Suprema tiene para su vida cotidiana. Una mujer se nos acercaba, incluso fuera de cámara, y nos decían, vine a buscar la libertad en este país y ahora me la quieren arrebatar. María llegó hace 15 años de Honduras y no ha podido legalizar su estatus migratorio. Y hoy, en un estacionamiento en Houston, se enteró de la decisión de la Corte Suprema de permitir que la ley SB4 entre en vigencia en Texas. Porque así va a andar uno como escondiéndose, ¿no? Ya como que tiene un delito muy grande y eso sí, tiene que andar con más cuidado, ya no va a poder salir lejos. Lo mismo opina Estela en la misma situación. Los enteríamos perseguidos, pues porque hay veces que nadie sabe por qué razón emigra cada persona para acá. En el caso de María, dice que aunque tiene una hija que nació en Estados Unidos, casi toda su familia es indocumentada. Y regularizarse no ha sido tarea fácil. Y para arreglar papeles, pues le piden muchas cosas y a veces uno no las tiene, ¿verdad? En la comunidad, la sensibilidad por la decisión está a flor de piel. Que no anden nomás atacándolos porque son inmigrantes, son hijos de Dios. Todavía ellos tienen que sobrevivir. Que sí preocupan porque si tiene uno un familiar que es indocumentado, este uno por su familia hasta la vida puede dar por ellos. Entonces son cosas que si uno protege a una persona de esas, va a ir detenido por cómplice de ellos. Y en eso yo creo que nadie nos estamos de acuerdo. Es un miedo que yo jamás había sentido. Para Leobaldo de Mexicanos en Acción, Estados Unidos no puede hablar de derechos humanos cuando leyes como esta, a su juicio, apoyan el terrorismo doméstico contra indocumentados. Y la Corte Suprema está jugando con fuego. Está dividiendo al país y realmente es una tristeza que los que paguemos los platos rotos seamos la comunidad latinoamericana. Porque es una grosería, es una doble moral. A María solo le queda la fe. Hay que pedir y orar más a Dios, porque Dios es el que cambia todo. Bueno, recordemos que esta decisión final de la Corte Suprema es solo vinculante al bloqueo que tenía la SB4. Sin embargo, es una batalla legal que continúa en la Corte de Distrito. Lo que sin duda suma más incertidumbre a los indocumentados y a sus allegados en nuestra región. Es el aporte a esta hora en vivo desde Northside. Soy Emanuel Villalobos, Noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti.